¡Bailar! Para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte ¿Y por qué sí? Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De locales pa'l Como dueles en los labios Como duelen todo Todo sigue igual Todo sigue igual de bien Siguen los amigos que quiero tener No me puedo quejar Algunas chicas me van a temer En estos momentos que no aguanto más Me pueden conformar